Música Muchas gracias, aquí están los diputados de Quintana Roo, seis líderes de las facciones parlamentarias, todas las facciones parlamentarias. Terreré, Monito Ciudadano, Jorge Hilario Solis de Terreré, Pedro Flota de Prín. Muy buenas tardes. La 62ª Legislatura de la Cámara de Diputados les da a ustedes la más cordial bienvenida a la firma del Convenio General de Colaboración entre la Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y el Congreso del Estado de Quintana Roo. En el presidium de este acto nos acompañan el diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, diputado. En representación del diputado Mario Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Junta de Coordinación Política, está con nosotros el diputado Raimundo King de la Rosa, coordinador de la fracción del Grupo Parlamentario del PRI del Estado de Quintana Roo. Agradecemos y destacamos la presencia de nuestros invitados especiales el día de hoy. El diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Gran Comisión del Estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, señor diputado. Del diputado Mario Machuca Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Quintana Roo. Y nos acompañan también la diputada Lisbeth Loy Gamboa Són, diputada por el Estado de Quintana Roo e integrante del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. El diputado Eduardo Román Quian Alcocer, diputado del Grupo Parlamentario del PRI por el Estado de Quintana Roo. La diputada Gabriela Medrano Galindo, diputada del Partido Verde Ecologista de México por el Estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, diputado. El licenciado Samy David, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Y el doctor Luis Mendoza Cruz, director de Estudios Parlamentarios del CEDIP. Muchísimas gracias. Escucharemos ahora el mensaje de bienvenida a cargo del licenciado Samy David, director general del CEDIP. Por favor, licenciado. Muchas gracias. Con el permiso del presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados, el diputado Silvano Aureoli. El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, CEDIP, de la Cámara de Diputados, les dan la más cordial bienvenida, como ya se ha hecho, a todas y a todos los integrantes del Congreso del Estado de Quintana Roo. Saludamos la presencia de las diputadas y los diputados integrantes de la bancada de Quintana Roo en el Congreso Federal, coordinados por el diputado Raimundo Quintana Roo en el Congreso Federal de la Comisión de la Honorable Cámara de Diputados, al diputado Chanito José Luis Toledo Medina. Asimismo, a mi amigo el diputado Mario Machuca, presidente de la mesa directiva. Saludamos en nombre del CEDIP la presencia de la diputada Rosa Valeta, que nos hace el favor y no nos hace caso para acompañarnos en la mesa del presidio. No será la primera vez. Saludamos a Liz Gamboa, integrante del comité del CEDIP, a los investigadores, a los servidores públicos de la Cámara de Diputados. Y reiterar el beneplácito que nos da a quienes tenemos la oportunidad de servir en esta institución democrática del país, que el Congreso del Estado, sus integrantes de todas las fracciones parlamentarias, estén hoy aquí para firmar un convenio. El CEDIP tiene responsabilidad de la asistencia técnica y afirmando su responsabilidad de dar asistencia técnica, pues tiene que hermanar sus actividades y relaciones con los congresos de los estados. Creo que esta actividad que queremos hacerla nacionalmente con todos los congresos de los estados será de la mayor importancia, porque así coincidimos con una agenda legislativa, que es la agenda legislativa de la nación. Y podríamos, desde el ámbito de los centros de estudios, ofertar un conocimiento permanente del pulso que tiene y el compromiso que tiene la nación frente a los desafíos y los retos que nos son comunes. Esta actividad destaca para el centro, en donde fue sensible el Congreso Federal recientemente de haber legislado en una demanda muy sentida por parte de la península y particularmente de Quincana Roo con el uso horario. Hay temas de siglo XXI que merecen la atención y la sensibilidad de los legisladores y creo que en voz de los representantes aquí presentes, seguramente ampliarían con mucho conocimiento y sustento técnico la decisión que la Asamblea hizo a favor de la sociedad quintanarroense. Creo que esto se traducirá en elementos importantes para la entidad que tiene ya de por sí una destacada, destacado liderazgo de desarrollo económico y de estabilidad política y de crecimiento que mucho reconocemos. No me queda, señor presidente, señor diputado King, más que reiterar este aprecio y este respeto que tenemos por la entidad y por los integrantes del Congreso del Estado. Le pediría al diputado Raimundo King que hiciera uso de la palabra. Gracias, señor diputado Raimundo. Juan Manuel Herrera, del municipio de Bacalar. Gracias, Juan Manuel, del Partido Revolución Institucional. A nuestro amigo Aguilar, gracias, Osorio, por acompañarnos. Del Partido de la Revolución Democrática. Juan Carrillo, del PRI. Bienvenido, Juan, esta es tu casa. Berenice, también del PRI. Bienvenida, Berenice. Pedro Flota, bienvenido. También presidente de nuestro partido a nivel estatal. Gracias, Pedro. Sucio Hurtado, bienvenida por acompañarnos. Exdiputada federal de la pasada legislatura. A la diputada Coramalia, gracias, diputada, por acompañarnos. Del PRI. Trini, de Acción Nacional, también seas bienvenida. Pérez Roldán, del Movimiento Ciudadano. Bienvenidos sean todos ustedes. Y, desde luego, al líder del Congreso del Estado, José Luis Toledo. José Luis, gracias por acompañarnos. El presidente de la mesa directiva, Mario Machuca, por estar aquí con nosotros. Y, desde luego, al presidente de la Cámara de Diputados de la 62ª Legislatura. Gracias por el gesto de acompañarnos, por tu solidaridad. Gracias, presidente Silvano Aureoles, que en todo momento siempre quiero reconocerlo aquí en ese significativo evento. Su total apertura, pluralidad y conducción que ha tenido en esa Cámara de Diputados. Gracias, presidente, por estar aquí con nosotros. Y, bueno, aquí a mis compañeros, también diputados federales, que nos acompañan. A Román Kian, quien es el coordinador de la bancada de Quintana Roo. Y, un servidor, bueno, que vengo con la representación del líder Malio, que me ha pedido que pueda externarles también un cordial saludo, independientemente que haya la oportunidad de pasar al pleno, donde nos indique, para poderles extender de manera personal su saludo fraterno. A Liz Gamboa, también mi compañera diputada, que está aquí con nosotros. A Gaby Medrano, también de Quintana Roo. Y, bueno, a todos ustedes, aquí a nuestros compañeros que nos acompañan, también diputados federales. La importancia, pues, de este evento, que creo que es inédito, que marca la pauta de un trabajo de mayor coordinación entre los poderes, en este caso del Congreso local de Quintana Roo y del Congreso federal, en una etapa donde viene habiendo un sinnúmero de trabajos en materia legislativa, que no tiene precedentes en la historia moderna de nuestro país, y que, desde luego, ustedes son parte de la misma, en donde, en este momento, donde hemos realizado un sinnúmero de reformas constitucionales, sin lugar a dudas, el trabajo legislativo en las cámaras locales vienen a complementar esta visión transformadora que ha planteado desde un inicio el presidente Enrique Peña Nieto y, por supuesto, en colaboración en el común denominador del bien de nuestro país, de las demás fuerzas políticas, que en un inicio se denominó a través del Pacto por México. Y así sucesivamente, el trabajo y el reto que tenemos como legisladores federales y estatales, hay mucho todavía por realizar, tenemos temas de gran calado que todavía iremos trabajando y que ustedes, desde luego, serán parte de este mismo. Todavía el día de hoy tendremos un trabajo muy importante de reformas constitucionales en lo que respecta a gobiernos de coalición y al desindexación de los salarios, que es de gran relevancia para que podamos dar el siguiente paso en lo que se refiere a los salarios mínimos. Y así podemos ir platicando de muchos asuntos que estaremos muy ligados, pero que, por supuesto, que el tema siempre de la capacitación, de la transferencia de conocimientos y que podamos nosotros compartir las vivencias y, sobre todo, los estudios que se puedan resaltar de esta coordinación que el día de hoy se firmará este instrumento jurídico, sea para bien de nuestro país y del Estado de Quintana Roo. Nuevamente sean bienvenidos, paisanos. Gracias, Presidente, y enhorabuena. Celebro mucho la firma de este convivio. Diputado. A continuación, escucharemos las palabras del diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo. Por favor, diputado. Muy buenas tardes. Tengan todos los presentes. Quiero saludar y agradecer la presencia de nuestro amigo el diputado Silvano Auroles Conejo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, señor presidente, por su presencia. Quiero saludar al diputado Raimundo Quín de la Rosa, quien trae la representación de nuestro amigo el coordinador Mario Fabio Beltrón. Muchas gracias, querido amigo Raimundo. Al diputado Eduardo Román Quiana Alcocer, que es el coordinador de la fracción en Quintana Roo, en la Cámara de Diputados. A la diputada Gabriela Medrano Galindo, que es parte integrante del Partido Verde Ecologista de México, diputada federal. Quiero saludar también a la diputada Lisbeth Loiga-Boazón. Muchas gracias, diputada, por su presencia. Al diputado Mario Machuca Sánchez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo. Al licenciado Sammy David David, director general del Centro de Estudios de Derecho de Investigaciones Parlamentarias. Por supuesto, quiero saludar con mucho gusto al doctor Luis Mendoza Cruz. Muchas gracias, doctor, por todo su apoyo para que este momento se materialice. En particular, quiero agradecer la presencia de las estimadas diputadas y diputados que integramos la decimocuarta legislatura del Congreso de Quintana Roo, quienes nos acompañan esta tarde. Del diputado Pedro Flota Alcocer, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. De la diputada Coramalia Castilla-Madrid, que es parte de la fracción parlamentaria del PRI. Del diputado Juan Carrillo Soberanis. De la diputada Susana Hurtado Vallejo. Del diputado Juan Manuel Herrera. Del diputado José Ángel Chacón Arcos. Del coordinador de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, del diputado Emilio Jiménez Sancona. Del diputado Jorge Aguilar Osorio, de la fracción parlamentaria de la Revolución Democrática. De la diputada María Trinidad García Arguelles, del Partido Acción Nacional. Del diputado Hernán Villatoro Barrios, del Partido del Trabajo. Del diputado Luis Roldán Carrillo, del Movimiento Ciudadano. Y por supuesto, nuestra amiga Berenice Polanco Córdoba, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias por su solidaridad, su compromiso. Y sobre todo, por permitirnos que construyamos juntos un mejor congreso local en Quintana Roo. Ciudadanas y ciudadanos representantes de las soberanías populares. Señores directores de las instancias de investigación parlamentaria de la Cámara de Diputados. Y del Congreso de Quintana Roo. Amigas y amigos todos. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en representación de las diputadas y diputados integrantes de la décimo cuarta legislatura en Quintana Roo. En el recinto principal de la representación política de nuestro querido país México. Los legisladores tenemos el gran privilegio de haber sido elegidos para llevar a la tribuna la voz de nuestros conciudadanos. La voluntad política nos encomienda el mandato de servir al ejercicio de la soberanía. Y nuestra responsabilidad radica en ofrecer las medidas tendientes a solucionar de la mejor manera las necesidades más apremiantes del pueblo a quien representamos. Actos que se convierten en ley. Una tarea tan delicada como esta solo es posible llevarla a cabo con éxito si contamos con las herramientas adecuadas. Tal es el caso de los estudios legislativos. Nuestras instituciones se consolidan. Los triunfos son cada vez menos producto de una sola persona o grupo. Y pasan a ser cada vez más el resultado de interacciones conjuntas. Es decir, la suma de nuestras intenciones y de nuestros esfuerzos. El increíble dinamismo de los tiempos que corren exigen que en el servicio público que nos desempeñamos tenemos que hacerlo con profesionalismo. Que abandonemos los prejuicios y los dogmas para dedicarnos más al conocimiento de la realidad social. En este contexto, la cooperación se vuelve un ejercicio imprescindible que nos permite capitalizar las experiencias, optimizando los recursos para ofrecer mejores resultados. Quintana Roo, además de ser un estado muy bello, cuenta con los mejores índices de desarrollo, superiores a la media nacional en la mayoría de los casos. Somos una entidad en crecimiento y queremos lograr más para las futuras generaciones. Hoy en Quintana Roo, los tres órdenes de gobierno y quienes integran los tres poderes del estado, estamos trabajando para consolidar a nuestro estado como la industria turística en referencia en Latinoamérica y el mundo. Hoy, Quintana Roo tiene los récords históricos en ocupación hotelera en sus 40 años. Tenemos casi 84 mil cuartos de hotel y en poco más de tres años seremos 100 mil cuartos de hotel. Somos el destino turístico en arribo de cruceros con más de tres millones de turistas. Por eso, quiero reconocer a la Cámara de Diputados, que encabeza nuestro amigo el diputado Silvano Abrioles, su compromiso para que desde aquí la máxima tribuna del pueblo de México se legisle en materia que fortalezca a nuestro estado Quintana Roo. Y le aplaudimos, todos los quintanarruenses, su voluntad para fortalecer el tema del uso horario, que es una prioridad para todos los quintanarruenses. Muchas gracias a todos los señoras y señores diputados. Así lo hemos hecho en Quintana Roo de la mano de Roberto Borges, nuestro gobernador, sabiendo que el tema más importante es construir un mejor Quintana Roo para las futuras generaciones. Estamos, además, estamos en sintonía con el panorama de transformar a México. Nos sumamos con un sentido republicano y de respeto a la interminable tarea de transformar a nuestro país, que hoy encabeza el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. Con 40 años como estado soberano, aún tenemos mucho que aportar y mucho que aprender con respecto a la federación. De ahí, resulta el carácter estratégico de este convenio, como herramienta que ayude en el constante aprendizaje de las cosas, como un instrumento que nos permita generar mejores leyes que respeten la soberanía interna del Estado y al mismo tiempo se armonicen con el Pacto Federal, fortaleciendo el trabajo que se realiza en ambas instituciones. Hoy, haciendo uso del talento político y del talante democrático, podemos afirmar que este convenio de colaboración refrenda nuestro compromiso de fortalecer la buena hechura de las leyes. Y aún más, nos acerca de forma directa a los cinco centros de estudios del Congreso de la Unión que se caracterizan por sus altos índices de profesionalización. Coincido con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Silvano Aureoles Conejo, y cito, cuando se trata del bien público, es preciso que todos concurramos desde nuestro ámbito para obtener las mejores condiciones en el interés común. Muchas gracias, señor diputado. Cierro cita. Señoras y señores, Hoy, desde el Salón Legisladores de la República, damos un paso más al perfeccionamiento del ideal que concibieron nuestros constituyentes federalistas, integrando la experiencia política de los poderes federales y el conocimiento directo con que cuentan los poderes locales para lograr un México más próspero y mejor para nuestros hijos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del diputado José Luis Toledo Medina. Escucharemos ahora la intervención de la diputada Lisbeth Lloyd Gamboazón, diputada por el Estado de Quintana Roo, en representación del Comité del CERIP. Por favor, diputada. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Diputado Presidente Silvano Aureoles Conejo, muchas gracias por concederle a esta humilde bancada de quintanarruenses su tiempo. Los quintanarruenses se lo agradecemos porque sabemos que somos pocos en la Cámara de Diputados, pero su presencia nos da valía. Dicen que no importa la cantidad, sino la calidad. Y por ello, de verdad que muchas gracias, Presidente. Muchas gracias también a quienes nos acompañan esta mañana y que han hecho un viaje expresamente para estar aquí y que integran la 14 legislatura del Congreso de Quintana Roo. A su diputado Presidente, José Luis Toledo Medina, y al diputado José Ángel Chacón, al diputado Emilio Jiménez, al diputado Juan Manuel Herrera, al diputado Jorge Aguilar Osorio, al diputado Juan Carrillo, a la diputada Berenice Polanco, a mi presidente, el diputado Pedro Flota, a mi amiga exdiputada federal Susana Hurtado, a la licenciada Coramalia Castilla-Madrid, a la diputada y expresidenta municipal Trinidad García Arguelles, a Luis Roldán, compañero de Viejas Batallas, y al diputado Hernán Villatoro. Muchas gracias por su presencia esta mañana. Y también quiero agradecer a mis compañeros diputados federales que nos honran con su presencia y que van a atestiguar la firma de este convenio. Vero Juárez, diputada federal por Jalisco, muchas gracias. A mi amiga Ruth Zabaleta, diputada federal, muchas gracias. Y a mi amigo David Pérez Tejada Padilla, quien también es integrante de un centro de estudios de esta Cámara de Diputados y que seguramente, ¿por qué no a futuro poder replicar esta experiencia con el centro de estudios del que tú eres parte? Igual quiero saludar a Benjamín Baca, quien es el director jurídico del Congreso de Quintana Roo, y al magistrado presidente del Tribunal Electoral de mi Estado, Quintana Roo, el magistrado Víctor Vivas, quien también nos acompaña esta mañana. Es una gran distinción para una servidora poder ser portavoz a nombre de la presidenta del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Investigación Parlamentaria, la diputada Alejandra del Moral Vela, y quien ha tenido esta mañana la alta distinción de nombrarme su representante para poder dar unas palabras en esta firma de convenio tan relevante para nosotros. Fortalecer las actividades académicas con instituciones que verdaderamente tienen un alto reconocimiento, pero sobre todo que cuentan dentro de su haber de investigación con personas reconocidas dentro del Sistema Nacional de Investigadores, pero que al mismo tiempo tienen toda la experiencia parlamentaria y tienen todo el legado para poder transmitirlo, es sin lugar a duda de gran beneplácito. Instituciones hermanas como lo son la Cámara de Diputados y la Legislatura de Quintana Roo siempre deben de ser fortalecidas con trabajos como los que hoy vamos a firmar. Yo espero que la firma de este convenio sirva de ejemplo para que muchas otras instituciones hermanas puedan sumarse a estos trabajos. Hace escasas semanas recibí a un grupo de alumnos del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de Puebla, y justamente tuve la oportunidad de presumirles que era mi estado, el congreso de mi estado Quintana Roo, el que firmaría un convenio con el CEDIP y que por qué no instituciones como el TEC de Monterrey podían también sumarse al ejemplo de poder firmar un convenio. Y los chicos del TEC de Monterrey se sorprendieron porque no daban crédito como una institución como el Congreso de Quintana Roo, que aparentemente pudiera ser más pequeña y mucho más nueva, con apenas 40 años de creación, pudiera ya tener un convenio y ellos con 70 años de existencia no lo tuvieran. Y eso para mí fue motivo de gran orgullo, porque significa que en Quintana Roo sabemos hacer las cosas bien. Yo estoy segura que podremos ver resultados muy pronto de las diferentes publicaciones e investigaciones que el CEDIP y el Congreso de Quintana Roo van a poder realizar en conjunto. Estoy segura que muy pronto podremos ser testigos en Chetumal, en Cancún, en Carrillo Puerto, en Isla Mujeres, en Cozumel, en Lázaro Cárdenas o en cualquier otro sitio de los municipios de nuestro Estado, de publicaciones que surjan de esta suma de voluntades, de publicaciones de quintanarroenses que puedan ser llevadas e integradas al acervo cultural de la Cámara de Diputados. Eso será la mejor prueba de que en Quintana Roo tenemos talento y que el talento podemos compartirlo y siempre podemos dar buenos resultados. Felicidades por este convenio y muchas gracias a mis compañeros de la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes. Agradecemos la intervención de la diputada Lisbeth Loigan Boazón. A continuación, damos paso a la firma del Convenio General de Colaboración entre la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y el Congreso del Estado de Quintana Roo. En virtud de que el diputado presidente de la Cámara de Diputados ha hecho ya la firma de este convenio. Por parte de la Cámara de Diputados firman el mismo el licenciado Sami David, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Y por parte del Congreso del Estado de Quintana Roo, el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Gran Comisión. Gracias. Si son tan amables, por favor. Gracias. Gracias. Aplausos. En ocasión de la firma de este convenio de colaboración, tiene el uso de la palabra el diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Cámara de Diputados. Por favor, diputado presidente. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, compañeras, diputadas, diputados del Congreso de Quintana Roo. Saludo con aprecio y con respeto a los representantes de las distintas fracciones parlamentarias del Congreso de Quintana Roo. De manera particular, saludo al diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado. Muchas gracias por sus palabras, por su presencia. También saludo al diputado Mario Machuca Sánchez, presidente de la mesa directiva del Congreso. Y desde luego a los señores diputados, diputadas y diputados federales de Quintana Roo, en la Cámara Federal, coordinados por mi amigo el diputado Raimundo Quintana Roo, y las diputadas y diputados de este extraordinario Estado. Y agradecerle al maestro y amigo Sammy David por este esfuerzo al frente del centro, y los resultados que ahora se entregan, son centros muy prestigiados, el Centro de Derecho e Investigación Parlamentaria, como el resto de los centros que tiene la Cámara. Este en particular, Sammy le ha dado un dinamismo especial en la tarea que tiene encomendada como uno de los centros de generar información, y desde luego compartirla y socializarla desde la Cámara de Diputados. Como presidente de la Cámara de Diputados, el Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, es muy grato para mí concretar la firma de este importante convenio de colaboración con el Congreso de Quintana Roo, siendo nuestra tarea fundamental como legisladores hacer y diseñar las mejores leyes, construir los marcos legales y constitucionales que beneficien a nuestro país, a nuestros estados, a las mexicanas y a los mexicanos en general, pensando siempre en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente y con un enfoque social. Por ello, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Congreso del Estado de Quintana Roo celebramos a través de este convenio y acuerdo de colaboración para poder intercambiar en distintos ámbitos, en distintas materias, a través de programas, proyectos, actividades de diversa naturaleza, y con ello poder difundir las tareas que realizamos y contribuir a la construcción de mejores leyes que nos tocan hacer tanto al Congreso local como al Congreso federal, en este caso a la Cámara de Diputados federal. Pero también nos permite estrechar lazos, vínculos y construir una cercanía con los congresos locales, con los congresos estatales. Hoy destaco el caso del Congreso de Quintana Roo. Desde la presidencia de la mesa directiva estamos haciendo el mejor esfuerzo para que podamos alcanzar en este terreno y en muchos más acuerdos basados en las coincidencias, porque al igual que los congresos locales, esta Cámara recalca y expresa su pluralidad, que de aquí y de ahí su importancia para que las ideas confluyan, pero siempre privilegiando el diálogo para alcanzar los acuerdos que requieren las mexicanas y los mexicanos. La firma de este convenio es sin duda de gran beneficio para el Congreso de Quintana Roo, para el Estado de Quintana Roo, pero también para el Congreso mexicano, también para la Cámara de Diputados federal. Y destacar mi reconocimiento, lo hice desde un principio, al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, que patinadamente dirige nuestro amigo Usami, con el seguimiento y el conocimiento y la coordinación del Comité de Diputadas y Diputados encabezados aquí por la compañera Liz. Muchas felicidades por este esfuerzo que se realiza desde el centro y poderlo compartir, en este caso, con los congresos. Los centros, como este de la Cámara, comparten información, trabajo con los congresos locales, también con las universidades, pero debo decirles que particularmente me satisface que se firme el convenio con uno de los congresos estatales, de una entidad, de las entidades más jóvenes de la República, como es el caso de Quintana Roo, y que eso expresa el interés de sus diputadas y diputados, de las distintas fracciones parlamentarias que convergen ahí, expresa el interés por, como dijo aquí el presidente de la Gran Comisión, profesionalizar el trabajo de las diputadas y los diputados. En general, por historia, somos un país que tiene cierta proclividad al centralismo y no siempre las entidades de la República, los municipios, van avanzando al mismo ritmo que lo hace el centro, que lo hace la federación, por muchas circunstancias, entre ellas por razones de carácter económico. La hacienda fundamentalmente se concentra en el centro. A los estados les regresa o les llega de cada peso recaudado entre 13, 14 o 15 centavos de cada peso y a los municipios escasamente entre 2 y 3 centavos de cada peso. Eso genera desequilibrios y genera dificultades para el desarrollo de capacidades institucionales, de formación de personal preparado y capacitado para desarrollar las tareas del ejercicio, de la tarea legislativa, pero también del ejercicio de gobierno. Pero que ustedes estén buscando como Congreso este vínculo con la Cámara Federal, que por años ha desarrollado estas capacidades, va a ser de gran utilidad. De veras, los felicito a los coordinadores parlamentarios, a las diputadas, a los diputados del Congreso de Quintana Roo, a su presidente de la Gran Comisión, presidente de la Mesa Directiva y de los distintos órganos de esta Cámara, por esta iniciativa y que hoy se concreté. Firmé yo por la mañana, si no mal recuerdo el convenio, pero dije quiero acompañarlos porque me parece muy significativo el hecho de que se puedan concretar estos convenios. Veíamos con Sammy, tenemos algunos otros con otros estados, pero Quintana Roo se suma a esta corta lista de los congresos locales con quienes se firman convenios. Enhorabuena, muchas felicidades. Debo expresarles que vivimos en tiempos complejos, tiempos muy convulsionados, tiempos de mucha tensión, de mucha tensión, en donde se expresa inconformidad por todas partes. A veces, a veces si uno se pregunta o te preguntas por qué está enojado alguien, y a veces ni siquiera atinan a decirte por qué están enojados, pero lo cierto es que están enojados. Y entonces son tiempos también de mucha prudencia, de mucha paciencia, de mucha tolerancia, de mucha sensibilidad para encauzar las cosas, porque es un momento crucial para el país y lo es también para los estados. Yo creo que es el momento en donde hay que valorar lo que hicimos, dónde estamos parados y qué requerimos hacer para fortalecer nuestras instituciones, poder estar a la altura de las circunstancias y atender las preocupaciones sociales y poder con ello mantener, fortalecer las instituciones y mantener el Estado de Derecho. No hay otra, porque yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los mexicanos lo que quiere es paz, tranquilidad, estabilidad y mejores condiciones de vida, sobre todo para atender uno de los sectores altamente vulnerables de la población, como son nuestras jóvenes y nuestros jóvenes, que han tenido que cargar con el costo más alto de acontecimientos que a todos nos lastima, sin duda. Les agradezco mucho la oportunidad de acompañarlos, nuevamente felicidades y muchas gracias y buena estancia en la Cámara de Diputados. Agradeciendo la participación del diputado presidente de la mesa directiva, la Cámara de Diputados les aprecia su asistencia a este acto. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.